Una canción que está conocida en España. Hecho por country. Vende que te quiero verde, verde el viento me derramas, el lumbar sobre la mar. El caballo, la montaña, verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ellas sueñan su baranda. Verde ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. Ay, ay, yo te quiero verde. Yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde el viento me derramas, el viento sobre la mar. El caballo, la montaña, verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. Ay, ay, yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde. He divertido manzanita por country Pobre loca